gestionar ante el nivel central la asignación de recursos económicos a favor de los gobiernos autónomos municipales para afrontar la pandemia. Suman y siguen los pedidos al gobierno central de atención a Chuquisaca. Los alcaldes municipales de esta región se reunieron y enviaron a la presidente Yanine Áñez cinco pedidos que van desde la asignación de más recursos económicos a la compra de insumos para afrontar la pandemia. El comité cívico fue más radical y dio un plazo de 48 horas para la habilitación de laboratorios que permitan agilizar la realización de las pruebas del COVID-19. Estamos dando 48 horas al gobierno nacional, al ministerio de salud, para que pueda instalar laboratorio en el departamento. Estamos exigiendo que la compra inmediata de respiradores. El pedido de la Asociación de Municipios de Chuquisaca será analizado en el gabinete ministerial, dijo el ministro de Deportes Milton Navarro. Sobre la advertencia de los cívicos dijo que esta no es coherente ni técnica y que más parece una actitud política. Y hay que decirle al comité cívico, aquí no queremos políticos, aquí lo que queremos es personas técnicas que nos apoyen y que nos colaboren y eso les decimos. No es como traer una carga de papa, cargarlo y traerlo a 100 kilómetros por hora.